El Gobierno ha empezado a desgranar las subidas de impuestos destinadas a compensar la rebaja generalizada del IRPF. Una de las novedades anunciadas por el ministro y el secretario de Estado de Hacienda, Cristóbal Montoro y Miguel Ferré, es que el proyecto obliga a los trabajadores despedidos a pagar IRPF. El tratamiento de las indemnizaciones ahora es distorsionante, vamos a llamarla así, no es neutral entre diferentes compensaciones por las situaciones de despido. Como muestra el gráfico, habrán visto que podían darse situaciones de inequidad, tal forma que lo que hacemos es recuperar esa neutralidad y recuperar ese componente de equidad en el tratamiento de las indemnizaciones por despido e improcedente. Desde ahora los trabajadores que hayan sido despedidos a partir del 20 de junio empezarán a tributar en 2015 desde los 2.000 euros por año trabajado. Hasta este momento las indemnizaciones por despido estaban exentas al 100% independientemente del salario anual recibido. Por otro lado, los autónomos con rentas de hasta 12.000 euros podrán beneficiarse de menores retenciones fiscales a partir del próximo julio. Además, la reforma fiscal del Gobierno incluye la exención de tributar la ganancia patrimonial derivada de la dación en pago de la vivienda habitual, así como la exención de la plusvalía municipal. Asimismo, la aportación máxima a los planes de pensiones que podrá ser desgrabada a partir de enero de 2015 se reducirá a 8.000 euros por año.